Este 4 de febrero, Encuentro de Jóvenes con el Obispo 2017, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel para mi boca. Este 4 de febrero, Encuentro de Jóvenes con el Obispo, en la parroquia San Miguel Arcángel de Abejales, a partir de las 8 de la mañana. Este 4 de febrero, Jóvenes del Táchira, los esperamos, Cristo es Santo Pan.